Un rockero del fútbol mexicano, dueño de la melena más célebre del deporte nacional. Francisco Palencia es todo un atleta, ágil, veloz y aguerrido. El delantero que lleva la sangre azul es protagonista de... ¡Hazaña Fútbol! De niño, Juan Francisco Palencia era un dedicado deportista y un estudiante serio. Siempre llevaba consigo dos maletas, una con los útiles escolares, la otra con su uniforme deportivo. Tan buen estudiante no era, tampoco hay que exagerar. Sigue cargado con dos maletas, sobre todo ya en lo que fue el último año de secundaria. Empezando ya la preparatoria, porque acabando de la escuela me iba a comer, mis papás pasaban por mí, comían a algún sitio y luego me llevaban a entrenar. Entonces sí que cargaba dos maletas. El primer amor del hijo de Juan Palencia y Graciela Hernández fue el karate. Pero el karate lo practiqué nada más poco, lo practicaría unos seis meses o así. Pero poco a poco aprendió a disfrutar de otro deporte. Mucho menos violento y más elegante. El fútbol. Obviamente me incliné más por el fútbol y bueno, gracias a Dios aquí sí, pero sí es cierto todo ese tipo de cosas que en mi infancia fueron muy bonitas. Yo creo que la infancia particular mía fue bastante feliz. Jugando en la calle, jugando con mis primos, jugando con mis amigos. Conforme su talento se desarrollaba, Palencia soñaba con mayor ahínco, con un futuro en el fútbol. Primero hizo un intento por entrar a las fuerzas básicas del Atlante. Equipo favorito de su padre. Fui a la liga ferrocarrera, jugué ahí. Y posteriormente me decidí por el fútbol, por el béisbol, perdón. Pero se acaban las inscripciones, entonces ya me decidí a entrar a una escuelita de mucho mejor base futbolística y enseñanza. Y fuimos a la de Atlante, una vez que estaba muy mal organizada. No le resultó. El destino le tenía preparada una cita. Una cita azul. Valencia recibió la oportunidad que esperaba en el Cruz Azul. Entró a los 13 años de edad y tuvo una carrera vertiginosa. Y nos decidimos ir por Cruz Azul, que también nos simpatizaba bastante, hasta que llega un momento que ya quieres tanto esta institución desde los 13 años, que ya se arraiga en tu persona. A los 18 años fue llamado a la reserva profesional. Pero aquel Cruz Azul era un equipo competido, dominado por la figura de Carlos Hermosillo. El joven delantero tuvo que hacer acopio de paciencia. La espera valió la pena. En 1974, bajo el mando de Enrique Mesa, Francisco Palencia debutó en primera división. De hecho, con Enrique yo lo conozco desde que tenía precisamente esa edad en la reserva. Estuve un año con él, luego me fui a Hidalgo con él medio año, y luego posteriormente él me trajo a la primera división. No me esperaba mi debut, eso sí te lo digo, porque ya había salido algunas veces a la banca y no había tenido la oportunidad de jugar. Entonces, como la quinta vez que salía a la banca y estaba ya calentando, me llamó Enrique y yo no me lo creía. Como yo hoy soy, necesito. Ya entré a jugar y la verdad es que recuerdo algo muy bonito, porque yo creo que fue uno de mis mejores regalos de Navidad, ya con una edad madura, porque bueno, en la infancia son otro tipo de regalos y que los empleas como chilesión. Pero esta fue un día antes de Navidad, un debut, ganamos y jugué. El partido está en la historia, la música de Palencia empezaba a sonar. La consolidación tardó en llegar para Francisco Palencia. A pesar de sus cualidades, Palencia no logró la titularidad en Cruz Azul sino hasta 1995. Mientras tanto, Luis Fernando Tena lo usaba como su relevo de lujo. El paso del reloj, vamos a ver, Palencia a la baja, llega Hermosillo, le pegó Carlos y volvió. Y el público lanza su espada hacia el frente, mientras tanto Cruz Azul también hace lo suyo. Palencia con Moreno, busca Hermosillo, prolonga bien, Galindo, gran servicio, Palencia, gol de Cruz Azul, gol de Paco Palencia. Y aquí está Luis Fernando Tena festejando en una gran, gran jugada de Benjamín Galindo. Y un gran acompañamiento del equipo de Cruz Azul. Los tiempos en Cruz Azul son importantes. Es el mismo Hermosillo quien toca de cabeza al movimiento de Galindo, quien se lleva a un hombre. Cuando finalmente le llegó la hora de estar en el once inicial, Valencia demostró ampliamente su calidad. Los goles empezaron a caer poco a poco y las cualidades del delantero celeste comenzaron a aparecer. Su control de balón, su incansable lucha, su fácil disparo. Valencia aprendió mucho al lado de su ídolo Carlos Hermosillo. Me representó un símbolo importante en mi vida, sobre todo porque a la hora de ayudarte en lo anímico, a la hora de jugar un partido importante y al que en el entrenamiento te quedes perfeccionando todas tus cosas, tus remates, tus movimientos con él, creo que me ayudó bastante en mi carrera deportiva. Sobre todo porque no somos de las mismas características, pero que sí cogí las diferentes cosas que yo sentía que me iban a ayudar para ir mejorando, porque obviamente como cabeceador yo no soy como él y él no tiene la movilidad que yo tengo. Entonces, gracias a Dios fui como una esponja y pude chupar de todos mis compañeros, pero en particular de él que me ayudó bastante. La pareja de delanteros celestes se convirtió en un peligro constante para las metas enemigas. Cruz Azul fue creciendo de la mano de sus atacantes. Tal vez yo no metí gol en mi debut y eso, pero creo que todos soñamos meter gol en ese tipo de partidos con un estadio lleno y en un partido en el cual íbamos perdiendo y remontamos. Entonces, bueno, Luis Fernando me dio la oportunidad y yo la agarré y no la solté, porque ahí se ve esa temporada justamente jugué muchísimos partidos como titular y entrando de cambio. Para 1997, el equipo cementero era ya un trabuco. Con ese espíritu, Cruz Azul se encontró con el León en la final invernal. Valencia fue pieza clave para la consecución de la añorada octava estrella. Su centro, ligeramente pasado hacia Hermosillo, provocó la enloquecida reacción de Comiso que, a la postre, sería el gol de la victoria. Cruz Azul campeón, Valencia campeón. El niño Valencia era todo un hombre. La personalidad yo creo que ya la traemos todos. Tal vez cuando estabas más jovencito, tus papás o la escuela no te dejan porque tienes que seguir un tipo de norma. Bueno, cuando yo estaba en las fuerzas básicas, me derrapaba súper cortito, súper cortito el cabello, muy, muy pequeñito. Una vez que ya salgo de la escuela y voy a entrar a la preparatoria, obviamente toda la vida me ha gustado el rock. Desde que estaba pequeño, escuchaba los Beatles, los Rolling Stones, el trabajo de mi papá. Entonces me empezaba a dar mucho este tipo de atención, va evolucionando y van apareciendo otro tipo de grupos. Y el cabello largo y las sueños pintadas porque yo siempre al menos tengo mi personalidad de hacer lo que quiero y ser libre. Yo creo que en esta vida, afortunadamente yo puedo hacer lo que quiero y estoy en una situación privilegiada porque no todo el mundo podemos hacer lo que queramos en nuestro trabajo. Y yo sí que lo puedo hacer, aparte que el fútbol se juega libre, con cierta responsabilidad, pero con libertad. Igual que yo, yo mi vida la vivo libre, hago lo que quiero, pero con cierta responsabilidad. Palencia siempre ha tenido tintes de líder. Nació para mandar en un equipo. En Cruz Azul, la oportunidad le llegó rápidamente. Después del campeonato en el 97, Carlos Hermosillo jugó solo unos meses más para los Celestes. A la salida de Hermosillo, el melenudo delantero se hizo cargo por completo de la ofensiva cementera. La responsabilidad era grande, pero Palencia estuvo a la altura. La responsabilidad, la tuta dentro de la delantera de Cruz Azul, afortunadamente el flaco Tená me tuvo la confianza suficiente. Creo que me la gané porque aquí yo creo que nadie te regala nada. Si yo no hubiera demostrado que tenía la personalidad y el fútbol para tomar eso, el flaco Tená, te apuesto a que no me hubiera dado esa oportunidad. De hecho, me acuerdo muy bien las palabras que me dijo justamente al empezar esa temporada. Me dice, Pancho, íbamos a jugar en Puebla. Me dice, Pancho, pues ya se fue Carlos. Tú ahora comienzas a tener eso o empezamos a funcionar y nos van a correr a todos. Su categoría y su liderazgo lo llevaron rápidamente a la selección nacional. Palencia debutó en la selección mexicana en 1996 dentro de la Copa USA. La juventud y el fuelle de Palencia entusiasmaron a más de uno. Yo creo que el consolidarme, de hecho, y ahí fue porque yo nunca había tenido la oportunidad de estar en ninguna selección, en ninguna menor. Y en la olímpica, que yo era más profesional que amateur. Cuando me llaman, yo tenía bien metido en la cabeza que tenía que afianzarme aquí. Primero en la olímpica y luego dando la oportunidad de que se me viera para formar parte y que sabíamos que íbamos el proceso para llegar a Francia en 98. Entonces, afortunadamente, lo logró. Me hacía anso en la olímpica y el señor Bora me tiene una conferencia como para llamarme a la selección grande, que también empieza a jugar. Empezamos a destacar y creo que fue sobre todo el convencimiento de saber que las oportunidades no hay que dejarlas pasar. Solamente se te presentan una vez en tu vida y que mi oportunidad para llegar a la selección grande era por medio de la olimpiada y que gracias a Dios lo logré. A partir de ahí, los llamados al equipo nacional se incrementaron para Palencia. Francisco Palencia se había consolidado como uno de los hombres símbolo del fútbol mexicano. Pero lo mejor, aún estaba por venir. Yo me considero como alguien que da el todo de su parte, que nunca se guarda nada, porque no sé si mañana voy a jugar al fútbol. Entonces, día con día me levanto dando gracias de que puedo y tengo la oportunidad de jugar nuevamente al fútbol. Entonces, trato de aprovechar todo lo que he absorbido a lo largo de mi carrera para reflejarlo en una cancha y que cuando llegue el momento de mi retiro, me retire tan tranquilo que diga, hice todo lo que quise y a lo mejor un poquito más. Nadie sabe cuándo la gloria toca a la puerta. Para Francisco Palencia, su oportunidad de brillar llegó en la Copa Libertadores del 2001. Como parte de un Cruz Azul inspirado, Palencia se dedicó a repartir juego por doquier y a enloquecer a las defensas rivales. El fútbol de Palencia alcanzó alturas sorprendentes. Junto con José Cardoso, Palencia hizo historia. La consagración para el delantero llegó en el partido contra Rosario Central, Allá en el Gigante de Arroyito. Con un gol de antología, casi como quien toca la más suave estrofa en una guitarra, Francisco Palencia anotó con elegancia. Fue algo incomparable. Creo que para eso estábamos acá, para jugar al fútbol, para demostrar que México tiene calidad y que afortunadamente para nosotros se mostró a todo el mundo la capacidad que tiene este equipo y el fútbol mexicano en general. Terminación, qué tranquilidad y qué inteligencia de Palencia. Créeme que se necesita valor, el estadio lleno toma la pelota, no duda, y ve dónde lo tira y con qué tranquilidad define Juan Francisco Palencia. Nos muestra esa experiencia que ha adquirido y el gran momento por el que pasa. Gracias a Dios tengo muchos recuerdos del fútbol y este es uno de los más bellos de mi vida. Porque el jugar una Copa Libertadores y no poder demeritar otras Copas Libertadores, pero creo que este en particular se vivió contra equipos de mucha jerarquía y que sabían que también era bien complicado ganarle a ese tipo. Yo creo que fue bonita por la jerarquía de los equipos con los que nos enfrentamos. El buen paso de Palencia llamó la atención del fútbol español. Todo equipo sueña con un delantero que no deja de luchar. Palencia anunció su salida al español de Barcelona. La afición cementera vivió aquello como un duelo. El niño consentido se iba a otras tierras. Para mí fue la mejor época de mi vida. Esa transición de los Libertadores a España, para mi mejor año lo viví ahí. Creo que el fútbol europeo me gustó bastante. Es diferente, es más rápido. Pero creo que le saqué mucho, mucho partido a eso. El vivir por un momento solo, pero parece una contradicción porque no lo estaba. Tenía muy buenos amigos en España, tenía muy buenos amigos en el español. Me empecé a llevar muy bien con la gente de Barcelona. Entonces es bonito porque con el técnico, con la gente que trabajaba para el español, con todos me llevé muy bien y la pasé muy bien. El 2002 no fue noble con el talentoso delantero de la larga melena. En la Copa del Mundo jugó poco y no anotó. Pero siempre mantuvo la cara en alto. Nunca bajo los brazos, soy un peleador nato toda mi vida. No me gusta perder, odio perder. Y yo creo que por eso es que día con día me levanto con ese ánimo triunfador de ganar deportivamente al que se me ponga enfrente. Francisco Palencia, el niño gatillero, es un auténtico triunfador. Toda una hazaña fútbol. Gracias. 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 Gracias.